Sí, hoy nos hemos reunido en las comisiones de nuestra arquidiócesis, en las nuevas instalaciones en el edificio de la Pastoral Juvenil. Hoy iniciamos prácticamente dando gracias a Dios por la vida y también encomendando nuestra edad pastoral. Y prácticamente son las comisiones que se están trasladando de los ambientes, las oficinas, la vicaría pastoral, la oficina, va a seguir en la Sobispado, evidentemente. Las comisiones, todas las comisiones en este edificio, donde vamos a ir coordinando, preparando toda nuestra misión que desde la Vicaría Pastoral vamos a ir proyectando. Y que ya lo tenemos, hemos presentado nuestros planes de trabajo y de pastoral durante este año. Entonces hoy día es un día especial, evidentemente también va a haber un cambio hasta de mentalidad, ¿verdad? Por los espacios, por la dirección, el separarnos del edificio del arzobispado, evidentemente un poco, como que nos bate un poquito de incomodidades a principio, evidentemente. Pero creo que la actividad pastoral vamos a proyectar desde este edificio, que estamos ubicados sobre la Lanza, entre la Bolívar y Sucre. Y les invitamos a visitarnos, cada oficina tiene su ambiente, su oficina, donde vamos a atender, seguramente con la misma intensidad y tal vez mejorar, como lo hacíamos en el edificio del arzobispado.